¡Qué suerte, qué chico, mi pueblo! La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando a los cerros, perdido y solito, allá lejos. Se esconde trepando a los cerros, perdido y solito, allá lejos. Los cercos blancas, madres, selvas, los ranchos de paja y adobe. El verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. El verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Que pocos conocen el canto de la guita clara del arroyo. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que nunca encuentren sus senderos los pasos de gente de afuera. Que es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el asal y la menta. Que es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el asal y la menta. Que pocos conocen el canto de la guita clara del arroyo. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas, trayendo el frescor de lo alto.